¡Suscríbete! ¿Por qué? ¿Matar a los fantomas con esto? ¡Joder, macho! ¡Mola un montón! ¿Por qué me ponen hielo? ¡Quieto ahí! ¡Venga, corre! ¡Es que es hielo, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que más odio en este mundo En el juego, no, obviamente A ver Voy a ir despacio, voy a intentar no hablar mucho Al menos en este nivel No, no, no jodas, tronco, en serio, en serio No es justo que te pongan Pasar por ahí de esa forma, tío Encima tengo que... ¡Joder! ¡Ay, qué bien empezamos hoy! ¡Madre mía! Venga, da igual Y tengo que enfrentarme otra vez a él ¡Joder! Pues nada Si es que con el hielo esto derrapa más que... Yo qué sé, tío Joder, otra vez Pues nada, hoy empezamos en plan cachondeo Bueno, en el vídeo anterior empecé muy bien Que me pasé, no sé si fueron tres niveles así Súper rápido, luego ya no hice nada en todo el vídeo, ¿sabes? Pero bueno Y mirad cómo empezamos hoy Tiene pinta de que va a ser así todo el rato Ahí están otra vez estos Pues nada, voy a gastar la estrella, tío Porque es que si no... No me lo voy a pasar Con este hielo, tú fíjate Fíjate lo que resbala esto, ¿eh? En fin Lo que le faltaba a este juego, ya sabes Iba a ir a esa casa para coger alguna seta Pero es que no puedo ir Porque como me salté esos dos niveles, pues... Tendría que jugármelos Bueno, aquí al menos hay un Tanook... Bueno, no Aquí hay ahora una seta, claro A ver, venga Ven aquí Me estás persiguiendo el fantasma todo el rato ahora Ya verás, chico Bueno Bueno, al menos ahora voy a poder pasar rápido Esto lo podéis pasar si vais corriendo y le dais abajo para agacharos Vamos, que joder Es que o estás pendiente de que no te pillen las bolas de fuego O estás pendiente de coger la seta Pero las dos cosas con el hielo no se puede, tío Ya está Joder Yo creo que esta... Esta fortaleza ni la vi en el episodio anterior, ¿eh? Porque no me suena Y no lo cojo, tío En serio Pues nada Paciencia hoy Paciencia Venga Muy difícil esto ya, tío O sea, es que... Roza ya unos niveles de... De locura Ahora sí Encima que lo ponen difícil Te ponen hielo Ya sí que la liamos Espero pasarme algún nivel en todo el vídeo Por ahí ya, ¿no? Porque sería el primer vídeo que no me paso ningún nivel Sería un poquito penoso, pero... Si no hay suerte, no hay suerte A ver... Si llego a... A la siguiente seta con... Siendo mayor Seguramente... Uff... Me den un tanuki y eso sí lo pueda coger más fácilmente Pero claro Hay que pasar bien por ahí Este es el problema Y... No paso Es que... Este juego es muy difícil, tío Ya está O sea, es que no hay otra Yo no sé en qué coño pensaba, macho Hace una hora la época en la que salió, eh Que había juegos muy difíciles Pero joder Esto es pasarse ya, eh Ya veréis cuando lleguemos al último mundo Eso sí que va a ser Si es que llego Porque madre mía A ver... Necesito pasar esta parte sin que me quite la seta, venga Vale, vale, vale Ahora el tanuki sí se coge fácil Porque como cae hacia ti Muy bien Muy bien No paso, tío, no paso Y tengo al gilipollas este aquí Muy difícil, tío Es que ya no sé ni qué comentar En serio, ya Porque es que... Ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Porque como estoy repitiendo todo el rato lo mismo Y... No sé, se me acaban... Las ideas, macho Además, si hablo mucho, me desconcentro, pues... Ya sé que la hemos liado No, tío, ahora otra vez Joder Vale Y ahora salta agachado, ¿sabes? Antes no pudo darle para que vaya corriendo y se agache Y ahora salta agachado El puto hielo, tío El puto hielo El puto hielo ¿Sabes qué te digo? Que a esta fortaleza le van a dar por salvo Yo siento hacer esto tantas veces Pero esto ya es demasiado, ¿sabes? O sea... Nah Es que paso Paso de nivel, tío O sea... No voy a estar perdiendo tiempo Ya llevo seis minutos y no he hecho nada Y no voy a estar todo el vídeo perdiendo tiempo Así que... Prefiero pasar... Ah, que no se la matan a estos Pues nada Espero que no me mande muy atrás Vale, perfecto Pues no me puedo saltar ese nivel Joder, chaval Pues nada No sé cómo hacerlo, tío Para pasármelo en serio Porque con el hielo está derrapando Luego la mierda de las piedras Luego el fantasmita ese de allí Y pasar así que... No es que sea fácil también Vale, venga No, no, pero... Me cago un todo en el puto hielo, tío Ahora no sube ¡Pero por Dios! Claro, a ver si no ponen este nivel con hielo Es una tontería Ya ves tú qué dificultad tendría Ninguna Pero claro, te lo ponen con hielo y tú fíjate, ¿sabes? No le da ni a correr Y mira todo lo que ha derrapado, ¿sabes? Fíjate, macho Le das un paso y derrapa 20 bloques Tú quédate ahí quieto Vale, bueno Ahora que se estaba claro que me iba a dar ¿Cómo quieren que frene ahí yendo agachado? Venga, tronco, no me jodas Por eso te lo pone ahí a mala hostia también Aquí no habrá nada, ¿no? Y ahora... Ahora el jefe que... Que me matará también Así que empieza ahí Este no tiene alas, ¿no? Como... Ah, pero que salta, ¿sabes? Este salta No te lo pierdas Si lo de este juego, yo te digo que... Vamos Fuemos mentales lo programaron Venga, a turbo, que sí Al menos me lo pasa al final Vale, pues vamos al siguiente nivel Ahora sí Y aunque lo mande para atrás Me lo puedo pasar Entonces es que como... Ya sabéis que me mandan para atrás cuando me matan Al no haberme pasado anterior Pues no... Podría seguir avanzando Y esto lo voy a hacer de otra manera Porque antes he visto que... Pero... ¡Pero por Dios, cógelo! Siempre lo coge, tronco Es que... No puedo... Es que me supera este juego, eh, tío En serio Tiene una piedra en la cabeza, tío Gratis O sea, totalmente gratis O sea, totalmente gratis No justo lo de este juego, macho En serio Voy a buscarme un bloque de estos En vez de la mierda del pato ese Lo coge Como lo coge cuando le sale el nabo Nada Ahí se me quita, claro que sí Ahora se lo coge Claro Bueno En fin Dejate de piedras Otro Y otro Tira de piedras a tu puta madre, tío Se capilla, tío En serio Menos mal que lo ha podido coger Otro que me tira cosas Bueno Los tontos ya Por la madre que parió Permitidme que veas móvil Porque... Estoy aquí pendiente de cosillas Me está vibrando En plan loco Resulta que me he mandado el otro día No es esto lo que estoy esperando Que me digan No que me avisen Pero bueno Ya que sale el tema Me mandan el otro día un email De Amazon Que me regalaban Unos... Unos cascos Unos... Unos... De estos Valorados en 100 pavos Que salen el 27 de... De octubre Totalmente gratis, ¿vale? O sea... Por haber comprado... Bueno, por haber... Tenido reservados Fallout 4 Y Battlefront Bueno, ahora no le voy a dar Ya verás Entonces digo, hostia... De putísima madre, ¿no? Mis cascos van bien Pero yo que sé, joder Si son gratis Pues de puta madre, ¿no? Voy como un tonto A ver la promoción O sea... A ver, no O sea... A darle a la promoción Podré pasar, ¿sabes? Vale Y... Cuando ya le voy a dar a... A finalizar el pedido Me pone que es un desconto de 10 euros, ¿sabes? Y en el email pone... Consigue estos cascos Gracias a tu compra Con este código promocional Totalmente gratis Y nada Era un desconto de 10 euros Se lo digo por Twitter Me han contestado ahora Así que no puedo saber lo que me han dicho Pero luego me han mandado un email O sea... Antes de empezar a grabar ya Como que no Que era un desconto de 10 euros Digo... Pues vaya... Sí que informan bien, ¿sabes? Bueno, nos hemos equivocado Lo siento Era en realidad un desconto de 10 euros Y eso Estoy pensando ahora Es decir... Sí... Pues... Ya que me lo habéis mandado Exijo mis cascos gratis Pero... Claro, tengo que ver la forma En que lo digo Porque depende de la forma en que digan las cosas A lo mejor te salen Y esto que es nuevo, ¿no? El pulpo ese de mierda Te... No, no, ¿sabes? No puede decir Pues ahora quiero mis cascos Van a mandar a mierda O directamente Bueno, que escupe el PC, ¿sabes? O directamente Ni te van a contestar, ¿no? Pero... No sé... Si me monto una historia Así en plan chula A lo mejor, yo que sé Les doy pena o algo, ¿no? Es Amazon, están forras Da igual perder un casco Más que... O sea, vender un casco Más que menos ¿Cómo cojo eso, tío? Nah, no voy a tener los cascos gratis Ni muchísimo menos Es más, me lo han mandado por el Battlefront Y por el Fallout O sea, que me lo... Me había podido sacar Dos cascos gratis Pero bueno Yo que sé Estoy pensando de decirle Joder, pues ahora Hemos visto ilusiones o algo así, ¿no? No, no Hostia, otra vez aquí no Espérate Nah, no va a funcionar Hostia, pero si sí era ese nivel ¿Por qué cambia el nivel tanto, tío? No me había metido antes en este nivel Ah, claro, joder, que empieza Ahora cuando me meto aquí Vale, vale, vale Pues ahora no Me tengo que meter No sé Puede ser estafa, eso Literalmente no O sea, en plan de verdad Porque te han dicho que Tienes una cosa gratis Que luego no es O sea, le puedo decir que es una estafa Y la poliar, ¿no? Pero... Es complicar las cosas tontamente, ¿no? No sé, tampoco Viene al caso liarla, ¿no? Publicidad engañosa, ¿no? De que... Tener una promoción Que te da algo gratis Que luego no es Pero claro, en... Al mandarme Un email Corrigiéndose a... A ellos mismos De que no es gratis O sea, que es una... Es un error, pues... Tampoco la puedo liar, ¿sabes? O sea... No sé Pasaré del tema y ya está, tío Me ha peinado Pero bueno Eso yo no lo consideraría muerte, ¿eh? Voy a este nivel a ver qué tal es Me puedo saltar uno de los dos, así que... Es el mundo que más niveles me he saltado, ¿eh? Pero de lejos, vamos No sé No haré nada porque... Total... No me los voy a comprar Ni por el descuento de 10 euros Que ya ves tú, 10 euros Valen 100 euros los cascos Y ya os digo que... No, joder, para una vez que salía A mi favor la seta Y ahora... Espérate que se queda A que me tenga tiro Para lanzar la mierda esa, ¿sabes? Ya os veo que esto me iba a dar Y eso no lo voy a comprar porque... Mis cascos no... A ver, tienen un fallo en uno de los auriculares, ¿no? Son unos 7.1 y... Si se jode... Un... Una salida de sonido, por así decirlo, ¿no? Pues se nota O sea, oigo más por aquí que por aquí Pero, joder, funcionan perfectamente El micro es una mierda, sí, pero... No necesito unos cascos nuevos, vamos Y el micro tengo Yeti ahí, o sea... Que va como... Como de puta madre, así que... Pero yo que sé Te hacen ilusiones para nada Los cabrones Deja de lanzarme cosas Prefiero este nivel al 9, ¿eh? Pero vamos... Si todas las dificultades de nivel es el tonto ese... Eso sí, si llevo grande... Mejor... No sé... Ahora leeré lo que me han puesto en Twitter Me pondrán lo mismo que... Que me han puesto ahora en email, ¿no? Que... Que eran unos cuantos 10 euros Y que lo... Que lo sienten, ¿no? Molaría que se tirase en el rollo Ya que están, ¿no? Y digan, venga, va Te hemos timado Pues ahora... Tienen los cascos totalmente gratis Molaría un montón Las cosas como son Pero bueno... No va a pasar, así que... Da igual Vale Hay monedas ahí, tío Y plantas también abajo O sea, tú fíjate No sé cómo... Ah, con el fuego, claro ¿No? No, claro... Cómo va a retirar un juego de Super Nintendo El fuego y el hielo, tío Ah, pues sí O sea, que derrites esto Que... Que conviene Porque hay plantas ahí que te matan Pero los demás bloques del juego No los... No los derrite, ¿sabes? O sea... Es un pato ahí del 20 ¿Y por qué salto para poner más tiro, tío? ¿En serio? Bueno, y otra vez Joder, que viene, ¿sabes? Que viene Joder, con el puto hielo, tío Pero, ¿por qué empieza ahí? Vale ¿Sería que estaba otra vez la fortaleza esa de ahí? ¿Qué tengo por aquí? Un martillo nada más, tío Ya sabéis que eso solo sirve para romper las piedras Así que... Verá que no voy a avanzar mucho en este vídeo, eh Además, el siguiente nivel después que este Es una fortaleza Que tengo que hacer sí o sí Para poder pasar por el punte ese que hemos visto ahí Así que... Me parece que... Este juego... No sirve para subirlo a YouTube, tío ¿Por qué es tan difícil... Que se te terminece la cosa? ¿Por qué lo pongo ahí otra vez, tronco? ¡Venga, dispara! ¡Vamón! No puedes atenerme a tiro A ver... No voy a poder... Vale, sí Voy a coger otro para matar ahora al siguiente, ¿sabes? Si puedo, claro Tengo que buscarme temas de conversación para contar Mientras grabo esto, tío Porque como no me da para comentar nada, macho Por el tema de que no... De que siempre estoy muriendo Pues no sé Mejor pasar corriendo Y ya está, ¿sabes? ¡Hala! Todo rápido, venga Tomad por saco Si es así como hay que pasarlo, pues nada Con la de pulsar todo el rato voy a correr Vamos a por la fortaleza Ahora otras tres horas para pasármela, ¿sabes? Nada, voy a intentarlo un par de veces y ya está Porque ahí tenéis Super Mario Maker No lo he grabado todavía, lo voy a grabar ahora Así que... Por decir... Eso sí, no tengo ningún nivel hecho Porque no he podido Así que iré directamente con niveles de la gente Ya me habéis mandado... Uno, ya no me ha pasado otro Y yo he cogido el de... Que dije, el cine pasa por Twitter Joder, tío Así que tengo tres ¿Qué es? Esto encima... La mierda de las cosas O sea, que se mueven, macho Es que... Dificilidad por todos lados Es increíble ya, tío En fin... Bueno, voy a intentarlo tres veces más, ¿vale? No me voy a comer la cabeza Porque si no, ya me da algo Es que hay que pasársela así o así Porque si no... No paso por ahí A ver si me pongo a hacer algún nivel, tío Es que... Ya es que ni se me ocurre ¿Qué hacer, sabes? Pues nada, lo voy a intentar una vez más, ¿vale? Y ya lo dejamos por hoy Porque... Hoy no es mi día Me he pasado dos niveles, ¿no? Nada más Así que... No sé, tío Mejor ir poco a poco Aunque... Me lleve la serie diez episodios más Prefiero ir así, ¿sabes? A hacer vídeos de media hora En los que no deje de morir Y todo eso, ¿sabes? Pero es que si no... Pues nada, like, favoritos, comentad Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego